Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo video como puedes ver en el título el día de hoy vamos a estar hablando sobre plantas de Lilium o más que nada bulbos de Lilium mira en esta ocasión te estoy mostrando todo el procedimiento que conlleva para que nosotros podamos tener una flor cada año, cada año, cada 6 meses o cada 8 meses mira en esta ocasión te comparto estos bulbos de Lilium fueron los que guardamos hace aproximadamente de 4 a 6 meses si quieres ver como los guardamos el video está en este mismo canal bueno este video te lo estoy subiendo porque creo que no hay videos en YouTube hablando sobre este tema el cual es como darles un seguimiento algo más grandecito o un seguimiento un poquito más completo de cómo es que va evolucionando nuestra planta una vez la hayamos guardado bueno en esta ocasión como puedes notar aquí tengo otros bulbos de Lilium o otras plantas de Lilium pero en esta ocasión pues ya me había adelantado obviamente para sacarles el sustrato y para ver cuáles ya están listas, cuáles hay que volver a guardar y bueno ahorita te voy a mostrar cuáles las que ya están listas y cuáles son las que vamos a guardar y bueno mi gente antes de comenzar con este video recuerda que me apoyas mucho dándole me gusta a este video compartiendo este video y dejándome un comentario que tal te pareció este video y esta información si tienes alguna duda déjamela saber en los comentarios y bueno aún no sabes cuál es la floración que da los bulbos de Lilium aquí te estará apareciendo un video de la floración hay de diferentes colores y diferentes variedades hay algunas que son dobles, algunas que son simples, algunas que traen perfume y algunas que no son perfumadas y bueno sin más que decir mi gente vamos a comenzar mira en esta ocasión te voy a enseñar cómo se reproducen de otra manera los bulbos de Lilium mira esta punta que puedes ver aquí esto que se ve por acá como si fueran puntitas no son puntas son hojas pero esto es lo que nos va a dar la floración y como podemos notar aquí ya se nos está reproduciendo por medio de hijuelos ya se dieron cuenta mira ahorita te voy a mostrar otro mira este como podemos notar solamente nos va a dar floración pero aún no se nos está propagando mira aquí tiene la punta está muy pequeña estos todavía no los debemos de sembrar ya que la punta la tiene muy adentro por aquí vamos a revisar otro vean en esta ocasión ya nos va a dar dos bulbos de Lilium cuando empieza a florecer obviamente mira uno y dos puede que nos saque dos varas florales por aquí tenemos otro y también solamente nos está dando la vara floral ya depende la variedad y las condiciones y los cuidados que les demos se pueden reproducir de una manera más rápida esto como les comentaba estuvieron guardados todos los meses de otoño e invierno mira por aquí tenemos otro este tiene muy poco que lo saqué del sustrato o sea que este tiene muy poco tiempo guardado como puedes notar ve está muy cerrado y aquí se puede ver que donde cortamos lo que viene siendo el pedazo de la vara floral o el botón floral mira bueno ahora sí te voy a mostrar los bulbos que tengo aquí guardados creo que hice dos o tres videos de cómo guardarlos de diferentes formas pero vas a obtener muy buenos resultados mira para esto voy a utilizar ahorita una maceta para no regar el sustrato aquí pues obviamente no se ven bien pero aquí tenemos nuestros bulbos vean este está más descubierto de hecho tenía más sustrato aquí pero yo le arretí un poco nada más para que ustedes se den cuenta bueno ahorita déjenme mostrar vamos a ver miren por aquí estamos viendo bueno de hecho no se ve parece que no tengo nada por acá pero si acerco un poquito más esto a la cámara mira nuestros bulbos aquí podemos ver algunas puntas estos creo que ya estarían listos para sembrarlos bueno ahorita van a ver los bulbos que tenemos aquí aparentemente no se ven voy a retirar un poco de sustrato miren por aquí tengo bastantes creo que sí metí varios en esta macetita hay que tener cuidado de no dañar tanto sus raíces aunque estas raíces no no les van a servir de mucho pero sí es mejor conservarlas vean por aquí tenemos el primero como podemos notar bueno aquí se me desprendió una capa estas capas las volvemos a sembrar si queremos reproducirlo por medio de hoja aunque yo no lo recomiendo tanto porque tendríamos que darle un cuidado un poquito más especial bueno por aquí podemos ver mira aquí tienen la primera punta pero aún le falta mucho así que los vamos a volver a guardar miren voy a tener también un traste con un poco de agua para que los vayamos enjuagando un poco y veamos un poquito mejor a más detalle como es que va la punta ok y bueno una vez de vuelta por aquí aquí tenemos nuestro topercito con un poquito de agua vamos a ir a ahora sí vamos a ir revisando como es que van nuestros bulbos de Lilium vamos a irlo separando poco a poco vamos a enjuagarlo un poco vean aquí lo tenemos vamos a verlo de atrás y bueno aquí como podemos notar pues le hace falta bastante bastante todavía tiempo de guardado mira aún no tiene nada nada de punta está completamente cerrado como si apenas lo hubiéramos guardado así que hay que ir revisando porque hay algunos que se activan mucho más antes y algunos se activan ya hasta finales de la primavera o hasta finales del verano ahorita aquí en México estamos iniciando lo que es primavera así que por eso estoy revisando los bulbos ahorita igual los tenemos que volver a sellar los bulbos que ya no vayamos a utilizar o que aún no estén todavía listos para sembrarse vean por aquí tenemos otro que está muy cerrada todavía sus capas aún está preparándose el botón floral para salir vamos a ver vamos a revisar poco a poco por aquí tenemos otro vean este ya tiene punta ya estoy viendo aquí una puntita hay que ver si ya está algo grandecita igual ya lo podemos sembrar déjenme ver no aún le faltaría un poco aunque si quisiéramos ya empezaríamos a aumentar un poquito más el riego para que lo que viene siendo la vara floral o el botón floral empiece a subir más rápido y nos saque las hojas y después el tallo y después obviamente el botón floral o la floración o la flor vamos a revisar estos este no sé a ver vamos a revisarlo a ver cómo es que nos va bueno aquí como podemos notar creo que se nos está propagando pero aún le falta para sacar sus puntas mira este ya se dividió casi por completo esto viene siendo un nuevo bulbito y este era el bulbo que estaba al inicio o sea el bulbo principal y el bulbo igual vean hay muchas personas aquí en youtube que yo me había dado cuenta que habían dicho que no se reproducían que nada más floreaban y se secaban los bulbos y es algo totalmente falso ya se dieron cuenta yo ya se los había dicho pero pues tal vez algunas personas no me creían porque pues no mostraba los resultados pero pues ahorita se los estoy mostrando para que se den cuenta ustedes mismos vean aún le falta aún le falta bastante y es que conforme los vayamos guardando como les decía desde un principio cuando los guardamos solamente hay que regar muy poco muy poco solamente hay que mantener semi húmedo el sustrato el sustrato debe de ser de tierra hoja de preferencia pero así como los vayamos sembrando estos tardan aproximadamente un año en volver a florecer ocho meses seis meses dependiendo vean este creo que si ya lo vamos a poder sembrar ya se ve que tiene lo que viene siendo el tallito de la punta más alto este si ya lo vamos a sembrar vean de hecho las variedades pequeñas son las que nos van a florecer más rápido pueden creerlo vean por aquí tenemos otro que también ya tenía lo que viene siendo la punta más alta vean bueno pues seguimos por aquí vamos a revisar no a esto todavía le falta bastante vean no tiene nada de punta está muy cerrado el bulbo vamos a ver este este como podemos notar pues aún sigue propagándose creo que nos va a dar otro bulbito por aquí no estoy tan seguro hay que esperar un poquito más pero pues aquí tiene la punta de la floración de este año así que tenemos una floración asegurada solo que aún le falta por crecer no este también desde aquí podemos darnos cuenta vean no todavía le falta bastante y por aquí tenemos el último este yo creo que también lo vamos a sembrar pura variedad pequeña vamos a sembrar esta vez creo vean este también ya tiene el puntito algo grandecito así que ahorita vamos a separarlos vamos a ver vean por aquí tenemos algunas capas como les decía estas si las quieren reproducir lo importante aquí para propagarlas es quitar de donde se haya cortado esta parte hay que retirarla ahorita les voy a enseñar vérense para propagarlos cuando se les quede por hoja aquí lo importante para que tengan un mayor éxito es primero vamos a limpiarlo con un poquito de agua en esta ocasión es agua de tierra no se preocupe que obviamente los tenemos que sembrar en sustrato así que no va a haber alguna bacteria tan fuerte que vaya a pudrir nuestra capa miren en esta ocasión como pueden notar aquí se puede ver podrido que fue donde se desprendió lo que vamos a hacer con una navajita bien desinfectada eso sí vamos a hacer un corte de esta manera vean les voy a mostrar aquí quiero que se vea bien vamos a retirar todo esto no todavía ahí se ve cafecito amarillento eso no es bueno esa es pudrición listo esto ya lo podríamos sembrar y la manera más fácil de sembrar por capita es simplemente enterrándolo así así y así mantenerlo en sombra eso sí en semisombra o sombra de plana obviamente tenemos que mantener el sustrato húmedo y vamos a empezar a notar que de este lado le van a ir saliendo los bulbitos o los pequeños bulbos de lilium pero en esta ocasión pues no lo vamos a hacer por hoja porque como les digo es muy tardado tarda demasiado y pues el tiempo es oro vamos a revisar a ver si ya no nos quedó otro no al parecer ya no y vean les voy a mostrar el sustrato en el que los tenía guardados es simplemente tierra de hoja obviamente ahorita está un poquito más húmeda ya que yo empecé a aumentar un poquito más el riego ahorita en primavera pensando en que ya van a sacar sus puntas más rápido pero ya me di cuenta que ahorita yo creo que estos bulbos los más grandecitos los vamos a empezar a sembrar hasta mediados del verano o sea que ahorita si los vamos a tener guardados ahorita un poquito más vean es pura tierrita de hoja en esta ocasión como les había comentado pues está un poquito más húmeda ahora sí vamos a comenzar al sembrado de nuestros bulbos de lilium mira para ello vamos a necesitar de preferencia que utilices una maceta que sea maceta grande mira en esta ocasión aquí puedes notar te tengo las macetas recomendables que yo te recomiendo mira ahorita te voy a mostrar el tamaño mira en macetas algo profundas más que anchas ya que este tipo de bulbos sí deben ir un poquito más enterrados de lo normal mira en esta ocasión te comparto aquí los tamaños mira en esta ocasión esta es un poquito más profunda que ancha y esta es más ancha que profunda como puedes notar estas macetas sí son muy buenas más que nada para guardar nuestros bulbos pero ya que los vayamos a sembrar ahora sí vamos a utilizar macetas más profundas ok para esto primero vamos a seleccionar lo que viene siendo la maceta una vez ya hayamos seleccionado la maceta en la parte de abajo como siempre les recomiendo aplicar un poquito de carbón esto es carbón de leña carbón de madera sin químicos sin nada agregado simplemente carboncito de cualquier madera de preferencia partalo en pedazos pequeños no les avienten pedazos grandes vamos a agregar solamente una ligera capa aquí abajito yo creo que con esto es más que suficiente listo ahora vamos a agregar un poco de sustrato aquí lo importante para que tengas excelentes resultados es utilizar igual un sustrato que sea de tierra de hoja en esta ocasión este sustrato está mezclado con tierra de encino tierra de hoja y tierra negra ya que no conseguí tanta tierra de hoja y conseguí más esta que es tierra de encino que son puros palitos igual ya podridos pero igual no funcionan muy bien para las plantas de lilium si no vamos a tener tantas complicaciones en tanto al sustrato bien pues vamos a llenar un poco por aquí de esta manera vamos a llenar una yo creo que cerca de una cuarta parte no un poquito más aquí lo importante es dejar el bulbo bien enterrado aproximadamente unos 10 centímetros miren en esta ocasión pues ya quedaría así ahora vamos a elegir los bulbos que vamos a sembrar ok vamos a elegirlos voy a retirar esto por aquí voy a acomodar un poquito mejor la cámara porque aparecen un poco mejor ahí está miren pues voy a arrimar esto a ver vamos a seleccionar yo creo que vamos a empezar por este también este vamos a sembrarlo por aquí a ver cuál otro qué otro qué otro y estos dos yo creo estos dos que tenemos por aquí igual lo podríamos sembrar este pero yo prefiero dejarlo un poquito más que quede guardado y ya después mejor lo saco y lo siembro porque ahorita no como que no me da mucha confianza sembrarlo ahorita ya que se nos puede pudrir por exceso de agua ya que estos bulbos que tenemos por aquí ahora sí los vamos a tener un poquito con más agua de la que deberían ok bueno ahora les voy a dar unas recomendaciones para que ustedes siembren sus bulbos miren en caso de que se les quieran pudrir ustedes tengan mucho problema con que se les pudran sus bulbos lo mejor va a ser aplicar un poco de esto qué es esto es simplemente ceniza de madera ceniza de carbón ceniza pueden utilizar ustedes si quieren ceniza de hoja es lo mismo mira simplemente ceniza esto yo lo ocupo siempre casi en la mayoría de mis videos y en la mayoría de mis procedimientos ya que me ha dado bastantes buenos resultados para que no se me pudran muy rápido y esto simplemente lo vamos a aplicar de esta manera vamos a aplicarle lo importante aquí es en la parte de abajo de nuestro bulbo y en las raíces y así podemos aplicar en la parte de adentro del bulbo estaría más que perfecto prácticamente si pueden en toda la planta aunque no es tan recomendable aplicar mucha mucha ceniza en la parte del sustrato así que lo voy a armar por aquí ese ya estaría sellado ahí podemos ver una lombricita vamos a sellar este también igual en la parte de arriba todas las raíces de todos modos estas plantas van a seguir enraizando en el transcurso del año vamos a sellar muy bien recuerden utilizar ceniza de madera ceniza de carbón no utilicen ceniza volcánica porque es muy pesada la podemos utilizar como fertilizante natural claro que sí pero para sellar no nos va a servir absolutamente para nada vean en este caso vamos a sembrar estos tres bulbos voy a armar esto por aquí ahora sí vamos a seguir con el procedimiento vamos a aplicar en la parte de abajo un poquito de ceniza una ligera capita no es necesario aplicar tanta ahora sí lo importante aquí es ver a qué distancia van a ir nuestras plantas de Lilium en esta ocasión yo los voy a sembrar aproximadamente cada tres centímetros un bulbo mira ahí tenemos uno por aquí tenemos otro y por aquí voy a sembrar el otro pero antes de ello déjame darte una recomendación que estoy seguro que te va a servir mira siempre siembra la parte de las puntas de las hojas hacia arriba y así tiene punta que es lo más recomendable la punta siempre para arriba si lo sembramos de esta manera se nos va a pudrir si lo sembramos de esta manera se nos puede pudrir y si lo sembramos así pues se va a deformar obviamente lo que viene siendo la vara o todo lo que viene siendo su ramificación ok así que como recomendación siempre los paraditos así hacia arriba de cuenta que este es el sustrato y lo vamos a sembrar así exactamente así obviamente hasta aquí vamos a llenar de sustrato aproximadamente unos 10 centímetros a 8 centímetros como mínimo vamos a ponerlo por aquí como les había comentado ahora sí vamos a empezar a rellenar con nuestro sustrato pero antes de rellenar con nuestro sustrato tenemos que ver que no se nos vayan a mover nuestros bulbos así que vamos a ir rellenando poco a poquito poco a poco vamos a ir acomodándolos porque es algo muy normal que cuando estemos rellenando con sustrato se nos empiecen a menear un poco por la caída del sustrato ok bien pues ya voy a empezar a agregar más sustrato pero antes de ello déjenme mostrarles como es que ya quedaron con las puntas hacia arriba no sé si se note bien en la cámara vean aquí está una punta donde está mi dedo vean ahí está una punta aquí está otra punta y por aquí está la otra punta ok todas están viendo hacia arriba vamos a mover el sustrato vamos a acomodar bien el sustrato sin presionar tanto obviamente y ya como recomendación apliquen un poquito de más ceniza muy ligeramente unos tres deditos en la parte de arriba esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a podrir el bulbo y a que no se vaya a contagiar de alguna enfermedad o alguna plaga se nos vaya a querer meter adentro de nuestro bulbo y bueno mi gente una vez que ya lo hayamos sembrado los cuidados van a ser los siguientes ahorita lo vamos a regar con abundante agua vamos a regar un día completo pero vamos a regar solamente en la mañana y en la noche en caso de que tú realices este procedimiento ya en la tarde pues tendrás que regar en la tarde y en la mañana del siguiente día y después de eso vas a volver a regar pero hasta dentro de cuatro a cinco días así recuerden cada cinco días o cada cuatro días rieguen su maceta donde tengan sus bulbos este lo podemos poner directamente a sol directo no lo va a afectar para nada eso sí si lo ponen a sol directo deben de verificar que el sustrato se encuentre húmedo si ya está medio seco o seco es recomendable aplicar inmediatamente agua porque ahorita ya va a empezar a crecer lo que es la punta de nuestras bulbos de Lilium así que es muy recomendable que ahorita los tengamos a sol directo y que reguemos cada cuatro cada cinco días cada tres días dependiendo si lo vamos a poner a sol directo o no lo pongamos a sol directo ok y bueno mi gente díganme en los comentarios que tal les pareció esta información si les funcionó si se quieren quedar quédense porque ahorita vamos a guardar nuestros bulbos de vuelta nuestros bulbos de Lilium que tenemos por aquí bueno las personas que ya me siguen de un buen rato tal vez ya sepan como se hace este procedimiento pero las personas que sean nuevas pues aún no van a saber para esto podemos utilizar el mismo sustrato pero en esta ocasión está un poquito más húmedo porque como les había comentado había empezado a aumentar los riegos así que este sustrato no lo voy a utilizar ahorita ¿por qué? porque pues obviamente está muy húmedo nada más por eso y como estas plantas van a estar a una humedad un poquito mínima ahora sí para comenzar y guardar nuestras plantas de vuelta que aún no estén listas vamos a aplicar obviamente un poquito de carbón una ligera capita nada más vamos a rellenar con sustrato ahora sí vamos a aplicar una ligera capita en la parte de abajo igual de ceniza aunque no está necesario pues yo sí te recomiendo hacerlo ahora vamos a aplicar nuestros bulbos obviamente los tenemos que sellar un poco mínimo de la parte de abajo que es donde se nos empiezan a podrir vamos a empezar a acomodar y bueno yo creo que hasta ahí vamos a guardar de bulbos ya que ya no caben más vean ya están todos ahí ya casi apretados aún no están apretados pero aún así mira estos ya los voy a guardar en otra maceta porque como les había comentado ahorita que recuerdo eran dos macetas así que no nos van a caber todos los bulbos ahí ahora como ya les aplicamos ceniza ya no va a ser necesario aplicar tanta ceniza solamente vamos a rellenar con el sustrato vamos a ver que las puntas igual queden hacia arriba para ver cuando ya empiecen a salir ahora les voy a mostrar cuánto riego yo aplico vean voy a utilizar esta cubeta para que no se nos vaya ahí a a regar el agua más que nada en el piso vamos a aplicar esto por aquí déjenme alzar un poquito más la cámara porque si no no se va a ver bueno pues vamos a utilizar esta misma agua con la que lo limpiamos vamos a aplicar de esta manera aquí se fue de lado pero bueno solamente aplico este riego este riego solamente lo aplico cada cuatro cada cinco días muy poco como se dieron cuenta es un riego muy muy mínimo a comparación al que le debemos de dar cuando los sembramos o los acabamos ya de sembrar para que empiecen a crecer y a dar floración ahorita pues obviamente se está escuchando el sonidito del agua voy a esperar un poco a que caiga el agua y ahorita le sigo grabando y bueno una vez que llegue ha terminado de caer la mayor parte de agua ahora sí te voy a mostrar vean así es como queda el sustrato ahorita lo debemos de mantener solamente semi húmedo no tan húmedo a comparación si lo estuviéramos ya sembrando definitivamente para que empiece a crecer la vara floral pues ahí sí ya tendríamos que aplicar más riego y mantener el sustrato más húmedo ahorita lo recomendable es tenerlo así semi húmedo solamente y obviamente protegido de los rayos del sol o ponerlo simplemente a media sombra y bueno mi gente nos vemos hasta el próximo vídeo